Vamos a empezar con Bruno Colara y con Lee Wood Dove. Y gracias, sigan dando like, suscribiéndose. Vamos ya a tirar el tema de esta conversación. Gana de manera dominante, fácil, totalmente para su lado. Lee Wood le gana al Bronco Lara 12 asaltos. Lo domina, no tuvo chance Bronco Lara, no tuvo chance en ningún momento. Fue una decisión unánime muy clara a favor de Lee Wood. Y lo primero que quiero decir yo, Jorge Ebro, es lo siguiente. La decisión de la esquina en aquel momento de parar la pelea, que podría haber parecido prematura hace solo tres meses, a Lee Wood le dio la oportunidad de crecer la revancha inmediata, de no estar mal físicamente y de dominar al Bronco Lara. Lo que pasa es que ha salido ahora una cantidad de teorías a Ebro que si al Bronco Lara le hicieron trampas, que si al Bronco Lara no sabía esto, que si le dieron dinero, que si el otro no hizo el peso, etc. Hay algo sospechoso aquí, Jorge Ebro. Mira, yo no sé ni qué creer. Me han llamado mucha gente, mucha gente, amigos, no tan amigos, gente. Oye, ustedes se fueron con la de trapo. Ustedes no han denunciado el crimen que se cometió en Inglaterra. Ustedes han sido cómplices de apañar. ¿Cuáles son cómplices? Sí, en fin. Básicamente, yo te voy a poner los puntos sobre la silla. Aquí, o realmente hubo una conspiración, o el equipo de Bronco Lara estaba muy mal informado. O sea, estamos hablando de la supuesta conspiración. Después hablaremos ya del boxeo, como tal. Pero yo estaba preguntando a una persona. Y yo dije, oye, ¿esto que hizo la British Board of Control es algo inusual? Y me dijeron, no, esto lo hacen en todas las peleas. En todas las peleas del Reino Unido, la gobernatura británica del control de boxeo hace este tipo de pesaje intermedio, más o menos como hace el Consejo Mundial, que va pesando cada 20 días, cada 15 días. Un mes, exacto, días antes. Básicamente, tú tienes que dar cierto peso ese día. Y Leawood fue sometido a ese mismo pesaje. Leawood da ese pesaje intermedio y después da el pesaje normal para el día de la pelea. Yo no sé, aquí lo que no me queda claro es cuánto tiene que haber pesado el Bronco Lara para que le hayan dicho, mira, por tu salud, por tu beneficio, tienes que venir no más de 128 libras. No más de 128. Perdón, no menos de 128. Porque si no, tu salud va a sufrir bastante. Yo que sepa hasta ahora, si ustedes me dicen, yo no he visto ni del Bronco Lara, ni del equipo de Bronco Lara, una queja formal por algún problema de procedimiento, por algún problema de que ellos consideren que se les dio la mala, por algún problema de que básicamente había una conspiración, porque lo que yo no entiendo es que el Bronco Lara y su equipo hayan llegado a Inglaterra y se hayan enterado, se hayan desayunado que había un pesaje anterior a la pelea. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo. Yo no estoy ahora de acuerdo que esté o no ese pesaje intermedio. Eso es debate diferente. Pero si la regla está puesta y la regla aplica para todo el mundo o se desconoció la regla o se desconocía la regla. Fíjate la diferencia. Se desconoció sabiendo que estaba ahí, se hicieron como el avestru y se la llevaron olímpicamente o sencillamente olímpicamente. No conocían que esto existía. Pero si ellos pelearon ya una vez ahí con las mismas reglas hace unos meses atrás, si ellos estuvieron en una circunstancia similar, ¿qué pasó? Que en la primera vez no pasó, ¿qué ahora sí pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿O es que el Bronco de aquella primera oportunidad sabía que ese pesaje intermedio iba a estar y que ese pesaje intermedio le iba a exigir una cierta cantidad de líderes? Una cosa que a mí me llamó la atención también Nosotros hacemos programas aquí y nos escuchan siempre el Vikingo Euro Podcast de lunes a viernes. Hay cinco días que siempre lo hacemos con rara excepción. No vamos al aire. Afortunadamente, hasta que podamos. Yo lo que digo es lo siguiente. El miércoles yo no leí por ningún lado que hubiera cierta controversia con el pesaje del Bronco ni leí yo por ningún lado. Puedo estar desinformado. Yo no tengo que ser el que más informado esté ni mucho menos. Ni predico ser el que más sabe ni mucho menos. Esas estupidezas y tonterías no me preocupan en la vida. Demostrar que ese no es mi camino en la vida. Yo no leí por ningún lado, Ebro. No sé tú que hubiera un problema que estuviera pasado el Bronco que no iba a poder dar el peso. Yo no leí por ningún lado y llegamos al viernes llegamos al viernes al programa nuestro que era más temprano evidentemente el pesaje porque había sido con tiempo allá en Inglaterra y ya no había dado el paso. Nos expresamos cada uno criticamos creo que al Bronco Lara en su equipo por no dar el peso después leemos más y vemos que había un tema de un pre-pesaje que ya le habían dicho que no podía pelear y ya vamos a hablar de la pelea no podía bajar el peso y ya se había determinado que no podía ser campeón si ganaba y que el título estaba vacante y que solo Lee Wood iba a ser el campeón. Yo no sé si el equipo del Bronco Lara estuvo desinformado en ese aspecto porque tampoco he leído nada que diga nos dieron la espalda nos engañaron llegamos aquí nos hicieron esto no pudimos hacer lo otro etcétera etcétera nada de eso lo he leído yo por ningún lado. Mira aquí te pongo el ejemplo el ejemplo es el siguiente vimos lo que pasó con Ismael Barroso y por cierto ya esto se está calentando Eduardo ya 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 un el reto de Rolando Romero a Barroso déjalo déjalo para mañana que también hay algo de Roli con de Rolando de algo en el tank con Heine o con el pitbull entonces pasó lo de Barroso y el equipo de Barroso él le dio una protesta la protesta a lo mejor no va a ninguna parte pero una protesta a la MB una protesta al organismo que da el título una protesta a la comisión el equipo de Barroso protestó una pelea mal detenida vimos la pelea de Lomachenko con Heine el equipo de Lomachenko considera que no se hubo una justicia que no se le consideró bien la boleta de Dave Moretti en fin una protesta escrita por escrita a la comisión yo ahora o sea yo tengo que atenerme a los resultados el resultado es que gana Leigh Wood en la pelea y que el equipo de Bronco Lara que yo sepa hasta ahora si ustedes me dicen me lo dicen al momento yo no he visto una protesta formal de que oye nos informaron mal oye la pesa no servía oye mira llegamos aquí cambiaron esta regla era inexistente y de pronto esta regla apareció ahora nada yo no he visto eso todavía y uno como periodista tiene que atenerse a los resultados y los hechos si esto es una costumbre y me dijeron que sí que es una costumbre si esto es una costumbre en Inglaterra tenían que saber la costumbre tenían que saber la costumbre porque cuando tú vas a casa del lobo tú tienes que minimizar cualquier elemento que te lleve la mala tú tienes que saber a dónde tú vas por qué tú vas y en qué circunstancia tú vas qué es lo que te puede pasar allí en Inglaterra nosotros estuvimos hablando de que nos parecía justo habíamos visto resultados de peleas cerradas pero que habían sido generalmente justos en Inglaterra a la hora de emitir un veredicto de los jueces de la pelea no hay nada que decir intachable intachable lo que hizo Lee Wood yo no sé yo no sé eso sí es otro tema porque a mí sí me parece que cambiaron un bronco a la hora y pusieron otro el que dio la primera pelea es increíble es increíble y yo no sé que aquí es otro elemento a la esquina que también pienso yo que la esquina o no pudo transmitir el mensaje o el bronco no escuchó o no se dieron cuenta que estaban perdiendo decaía la pelea decaía la pelea y no hubo un plan B no hubo un cambio yo vi al bronco bastante inmóvil bastante ¿cómo decirte? sin vida sin 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 esa sin sentido de urgencia sin sentido de presión a ver mira bronco conectó en total 78 golpes menos de 10 por asalto fácil conectó 150 conectó leeward básicamente el doble jabs 28 contra 87 leeward lo domina la pelea con la diferencia de alcance y de tamaño con el jab y golpes de poder porque eso incluye también evidentemente los golpes al cuerpo 50 para bronco 63 para leeward la pelea la gana de calle leeward yo pongo incluso que leeward lleva a la escuela al bronco lara allá el sábado en en inglaterra en el reino unido lo que sí da la impresión es que este no es el bronco lara no es que estuviera perdiendo la pelea antes ganando la pelea anterior la pelea anterior la estaba perdiendo pero había un intercambio un dame y tome estaba recibiendo y él estaba conectando en el sexto creo que fue séptimo la liquidó pero esta no pudo conectar no pudo conectar a ver hay que darle mérito a leeward hay que darle mérito a wood porque wood hizo el ajuste en ningún momento wood que como tú dices se metió se trabó en el cambio de la primera pelea ahora fue muy carteroso fue muy inteligente golpeando saliendo el uso del jack de leeward fue espectacular pero hay un momento en la pelea si tú eres el bronco lara que tú dices este tipo me ha hecho un ajuste este tipo me está ganando de esta forma yo tengo que presionarlo la única forma mía es presionarlo la única forma mía es llevarlo a la trinchera y ahí batirme a lo mejor no gano pero tengo que batirme el problema es que el bronco lara fue el mismo en el primer asalto y fue el mismo en el decimosegundo asalto nunca hubo un cambio sustancial en la forma de encarar este combate por el bronco lara ese es el gran problema de la pelea que el bronco lara no cambió en ningún momento no forzó en ningún momento tuvo algún que otro momento puede haber ganado un round yo creo a lo sumo un round a lo sumo puede haber ganado el bronco lara si estiras mucho a lo mejor ganó dos rounds pero más que eso fue la misma cuerda de principio a fin la misma forma de ser la misma forma de mostrarse entonces mientras leewood golpeaba y se movía entraba y salía utilizaba el doble yad y ocasionalmente la derecha pues el bronco lara se contentaba con tirar de cuando en cuando básicamente la estadística era que por round había estaba hasta el octavo round en la tierra estaba tirando siete golpes efectivos bronco lara y estaba tirando catorce golpes efectivos leewood estaba tirando el doble leewood el doble básicamente yo creo que hubo algún fallo puede ser que haya sido un fallo en la esquina puede ser que el bronco lara estaba tan tan cansado eso no lo sé o decepcionado que no le alcanzó para montar claro no le alcanzó para montar un rally desesperado y final no le alcanzó porque ya no tenía nada pero lo cierto es que este hombre no era el mismo yo creo que la pregunta aquí es la siguiente cuánto estaba pesando el bronco lara para que la comisión de boxeo británica le diga no puedes venir menos de esto porque te hace daño esa es una pregunta la otra pregunta es van a protestar pero protestar formalmente no por la esquina no que fui a un website y dije no no una protesta formal hasta la comisión de boxeo de gran bretaña la besta bbc lo que sea el que calla otuerga yo eso es lo que estoy viendo al final yo creo que es una pelea donde el británico si se preparó bien me recuerda un poquito un poquito en los cambios de durán y leonard de una pelea a la otra como cambió la forma de pelear con diferencias de nivel un poquito un poquito no no pero en términos de que uno uno no dejó de pensar en la pelea el otro posiblemente no pensó tanto en la pelea o sea desde que pierde lee wood lee wood desde el momento en que lo noquearon ya estaba pensando en qué iba a hacer para la revancha y su entrenador que es un tremendo entrenador ben davidson pensando cómo iban a cambiar para ganar la revancha yo no sé si el equipo de broncolara tuvo esa misma urgencia de prepararse para una revancha que ellos sabían que venía de todas todas al final el que hace el ajuste es lee wood y el broncolara se queda se queda sin nada y yo creo que al final lo primero que hay que hacer yo siempre digo una cosa al menos mis análisis los comien trato de comenzarlo así el primer mérito crédito reconocimiento es para el ganador vamos siempre a empezar por ahí creo que es la mayor justicia que se puede hacer en el deporte ya vamos a leer sus mensajes y yo creo que wood fue dominante si no hay un escándalo una protesta si no pasa nada yo no veo que le vaya a dar otra oportunidad a broncolara con wood inmediato con todo y el local no creo que le vaya a dar una oportunidad creo que lo más probable es que que wood trate de establecerse evidentemente en Irlanda en el Reino Unido ver si hay unificatoria o ganar mucho dinero como tiene todo el derecho del mundo allá en las islas como te gusta decirle a ti en las islas en Irlanda y en las islas en la Gran Bretaña creo que por ahí va la cosa el bronco ha perdido una batalla no ha perdido la guerra tampoco hay que salir corriendo el bronco va a ser protagonista y Ebro nos quiere dar seguro un poco de envidia con el café aquí está ya tú lo sabías ya tú lo sabías se te nota la cara pero el martes el martes voy a estar en el Real Café vamos a leer algunos mensajes para meternos en el venado y después venado y Robéis que tiene mucho sentido y lo vamos a hablar aquí lo vamos a pensar dice Alexis Viking y Ebro nos extrañaron estuvieron activos no me notificó como que no estuvimos activos si estuvimos dice MZ no hay excusa Lara no hizo su tarea y punto dice por aquí Arunchi no liguéis el peso donde pesó 4 libras más no tuvo que deshidratarse con la pelea en sí dice Camarón ya hablando bien sería un delito echarle al venado a Robéis vamos a hablar de eso ahora porque esa es una pelea muy buena Vivo el vikingo está ebrio yo no veo pregúntale a Ebro mira yo no veo yo dejé de beber hace varios años así que es imposible que esté ebrio Ebro no sé pero yo no estoy ebrio yo veo socialmente socialmente no te voy a ver exacto dice por aquí José José en izquierdazo habló alguien del equipo del bronco Lara vamos a ver como dice Ebro yo creo que es muy importante esto cada uno se expresa de la manera no puedo decir la palabra que se le fue a Ebro la semana pasada pero cada uno se expresa de la manera que quiera comunicador periodista youtuber bloguero da lo mismo cada uno se expresa como quiera lo que creo que aquí en el vikingo Ebro podcast no podemos exponernos a decir me parece a mí le hicieron la mala al bronco le tumbaron al bronco le hicieron trampa sin tener elementos si los elementos llegan y uno hace su análisis los vamos a expresar pero creo que hay que tener cierta responsabilidad a la hora de expresarse totalmente y a los hechos más tengo vamos a esperar ya ha pasado un tiempito suficiente ya el equipo de bronco debe estar en México tiene que haber alguna entrevista tiene que haber algo alguien tiene que explicar qué pasó hasta el momento la narrativa la domina los ingleses incluso el propio Davidson hablaba de eso y yo vi la entrevista con Davidson estaba hasta molesto porque evidentemente él sabía que había venido muy pasado de peso el bronco Lara ellos incluso estuvieron pensando hay o no hay pelea los ingleses estuvieron pensando hay o no hay pelea así que yo quiero saber cuánto pesó el bronco Lara en ese pesaje intermedio y lo otro si ellos sabían que ese pesaje estaba ahí y él decidió vamos adelante como sea yo no voy a dar el peso eso pasa eso pasa y no hay ningún tipo de problema con eso pasa dice José José ¿por qué cuando escribo Nico me borra que el comentario ese mismo conductor del programa mismo lo dice no no espérate yo creo que hay que decir cambiar el tiempo verbal no es que lo diga es que lo dijo ya es decir cambiemos lo ha pasado no a presente continuo cuando pelear tú meter bien nos pregunta en agosto en Quebec City en Canadá dice Danet hay que esperar para ver que dice el bronco y su equipo totalmente de acuerdo dice Meseta solo por el escándalo del peso debería de haber revancha pero Wood ganó bien dice Álvaro ¿por qué decir escándalo? el escándalo es cuando algo no está en los cánones algo no está esperado un escándalo es cuando hay algo doloso cuando hay un problema de algo una mano negra en todo eso yo no sé si un escándalo yo no sé si esto fue que de ahora para luego se sacaron de abajo de la manga el pesaje este y se sacaron el pesaje